Hoy vamos a hablar acerca de este tema de los celos, los celos me están matando, ¿qué hago? Los celos están destruyendo mi relación, los celos me están destruyendo por dentro. Antes de empezar, porque hoy les voy a enseñar tres tips de oro y lo que me gusta llamar cómo dar un giro al lente, cómo esto les va a servir muchísimo. Tengo clientes en los programas de libertad emocional y de programación mental que me dicen, Enrique, mis celos me hacen no reconocerme. O sea, reacciono mal, reclamo y luego esos celos matan el amor y nos sentimos culpables, ¿cierto? El problema es que esto no nos hace sentir como que vamos a perder una buena relación, o sea, nos hace tener miedo, nos hace sentir que no vamos a poder tener una buena relación con alguien atractivo o atractiva, o incluso ya hasta le tenemos miedo a tener una relación porque sabemos que vamos a empezar a experimentar estas cosas. Te voy a enseñar lo más importante que tienes que hacer. Y eso es, si quieres dejar de sentir estos celos tóxicos constantemente, no importa si sean imaginarios provocados o lo que sea, hay que hacer lo que llamamos giro el lente. Sí, cuando yo estaba chavito, tenía una novia que era súper, súper coqueta. Súper coqueta, o sea, el tipo de que estábamos en algún bar o lo que sea, como 20 años, y estábamos como en un bar o lo que fuera, y esta chica, o sea, descaradamente de plano, pasaba a algún tipo que le gustaba físicamente y se le quedaba viendo y coqueteaba. O sea, fuera muy descarada de frente de mí, ¿sabes? Y hoy, entiendo y sabemos que no podemos juzgar a alguien por hacer esas cosas, no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene que ver con su propia necesidad de sentirse vista, aceptada, etcétera, y tenía muchas necesidades. Pero yo solo tenía la necesidad de que me quisiera y de que tuviera una bonita relación conmigo. Entonces, lo que yo sentía al momento que ya coqueteaba con otras personas, era que yo sentía que yo no era suficiente. Después, más adelante, tuve otra novia un par de años después, que eran como 20 y poquito años, que no era nada coqueta. Y, o sea, con otras personas, ni mucho menos, no tenía nada de qué preocuparme. Pero igual mi mente me hacía imaginar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Esto nos demuestra que los celos no están nada más en lo que alguien más hace o no hace, sino que vienen de un lugar muy profundo dentro de nuestro ser. Entonces, te voy a enseñar cómo girar tu lente, en qué consiste, y tres pasos para dominar estos celos destructivos. Y, por cierto, si realmente hablas en serio y quieres recuperar tu tranquilidad y tu paz, recuerda que estamos haciendo una clase gratuita próximamente con ejercicios y técnicas de reprogramación para dominar los celos, sentirte más segura o seguro en estas situaciones. Y vas a ver muy pronto, solo ve a celosdominados.com. Celosdominados.com. Ahora sí, ¿qué es girar el lente? Mira, tú tienes un lente a través del cual ves la vida. Y a veces creemos que lo que sentimos es consecuencia de lo que sucede aquí afuera. Pero realmente no es así. Y lo hemos dicho una y otra vez que lo que nosotros sentimos, lo sentimos no por lo que pasa afuera, sino por nuestra interpretación de lo que pasa allá afuera. Entonces, número uno, paso número uno, date cuenta de que tus celos no tienen absolutamente nada que ver con la otra persona. Mira, vamos a analizar los dos escenarios. Si te estás imaginando cosas que no están pasando realmente y tienes constantemente pensamientos de cosas que podrían pasar y te vuelven loco, ¿qué creencia tienes sobre ti o sobre las mujeres o sobre los hombres o sobre las relaciones que te están haciendo sentir de esa forma? Otro ejemplo, vamos a analizar el otro escenario. Es que Enrique, yo estoy viendo los celos, mis celos son, están justificados porque yo estoy viendo esto y esto y esto. Y la pregunta se vuelve, ¿qué crees tú acerca de ti mismo que tú crees que tienes que tolerarlo? Entonces, paso número dos, si quieres superar los celos, lo que tenemos que empezar a hacer es mejorar lo que crees acerca de ti, o sea, incrementar tu autoestima y mejorar lo que crees acerca de tu pareja. Porque te voy a decir algo, si tú sientes celos, sientes tu relación amenazada, es porque, o número uno, no sientes que tú eres suficiente, o número dos, crees cosas terribles sobre lo que tu pareja sería capaz de hacerte o hacer, digamos, no hacerte, porque la gente no nos hace cosas, la gente simplemente hace cosas. Y nosotros decidimos cómo interpretarlo. Ahora, número tres, y esto es bien importante, porque muchos de ustedes, yo sé que están en relaciones, y muchos de estos celos no necesariamente están justificados, y a veces somos celosos como psychoposesivos en exceso, porque un poquitito de celos puede ser normal, ¿sabes? Somos humanos. Pero ya cuando empiezan a dañar la relación, hay que aprender a hacer esto. Es el punto número tres. Exprésalo de una forma que construya y no de una forma que destruya. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo. Una vez más, guía el lente y empezamos a ver hacia nosotros, y empezar a entender, a ver, ¿cómo puedo expresar lo que estoy sintiendo? No juzgar a la gente y no acusar a la gente, simplemente empezar a decir lo que estoy sintiendo. ¿Listo? Es una de las tres cosas que podemos hacer para, bueno, los tres tips que te puedo dar prácticos para empezar a lidiar con nuestros sentimientos de celos. Tomar responsabilidad, incrementar nuestras creencias y autoestima, relaciones, y aprender a comunicarnos. ¿Listo? Que vayan a celosdominados.com para nuestra próxima clase sobre celos y cómo dominar esta parte para sentirnos más seguros, más en paz con nosotros y tener relaciones increíbles. Nos vemos. Bye, bye.